CIRCO BESTIOLO En el reino de la música, los instrumentos esperaban su regreso con impaciencia. Pero he aquí que un buen día a media mañana se oyó un estruendo que iba aumentando como el de una avalancha. Eran pícolo y saxo, encabezando una larga caravana de carromatos verdes, amarillos y rojos, deslumbrantes de estrellas de oro. CIRCO BESTIOLO Se quedaron de piedra ante aquel espectáculo. Pícolo y saxo corrían de un lado para otro, abriendo de par en par las puertas de los carromatos y de las jaulas. Y se vieron salir de allí elefantes, leones, focas, osos, jirafas y popótamos. Todos ellos, bramando, maullando, rugiendo, relinchando, felices de sentirse al aire libre. ¡Silencio! ¡Silencio, amigos míos! ¿Qué significa todo esto, pícolo? Es el zoo Bestioli. Ahora te lo explico, abuelo. El señor Bestioli, dueño del circo, está desesperado. Sus negocios van mal y quiere vender su carpa. Entonces, se nos ha ocurrido a Saxo y a mí enseñarles música a los animales de su zoo para que el circo Bestioli se convierta en el más maravilloso del mundo. Bueno, con la condición de que estos señores se muestren razonables y dóciles, añadió Saxo. ¡Pierda cuidado! Como decano de las fieras, tengo el honor de declarar que el zoo Bestioli se pone a la entera disposición de la música. ¡Palabra de León Júpiter! El abuelo Fagot se tomó enseguida su papel muy a pecho. Si entiendo bien, de aquí a dos meses, cada uno de ustedes tendrá que saber música a pies juntillas. Bueno, quiero decir, a patas juntillas. Pero, si yo no tengo patas, dijo la foca doña Bigotuda. Pues usted la aprenderá a letras juntillas. ¡Anda! ¡Qué difícil me va a resultar a mí! Yo no tengo aletas, dijo Fanfan el elefante. ¡Entonces, de trompetilla! Yo no tengo trompa, fingió suspirar el caballo tiberio guiñando un ojo a sus amigos. Si lo que quieren ustedes es volverme mico, están perdiendo el tiempo. Yo soy un fagot clásico, señor caballo de circo, y no ando con rodeos. Y las lecciones empezaron. ¡Por favor, señores elefantes! ¡A sus sitios para la primera lección de oído! En música, lo primero es el oído. ¿Oído? ¿Qué os parece, amigos míos? Con las orejas que tenemos nosotros los elefantes, vamos a ser unos músicos sensacionales. ¡Fanfan! ¡Está usted castigado! Me marcará 100 compases de 4 tiempos con la trompa, manteniendo la pata trasera izquierda levantada a la altura del rabo. ¡Pero si mi rabo es muy cortito! ¡Nunca lo lograré! ¡Peor para usted! Además, cuando se es un elefante, no hay que hacer el burro, aunque se tengan las orejas mucho más grandes. ¡Fanfan es un burro! ¡Fanfan es un burro! ¡Fanfan es un burro! ¡Silencio! ¡La lección continúa! ¡Que cada uno prepare su banqueta! ¡Atentos! ¡Bravo, señoras ocas! ¡El clarinete empieza ya a no tener secretos para ustedes! ¡Buen trabajo! ¡Sigan así! ¡Fanfan es un burro! ¡Fanfan es un burro! ¡Sigan así! ¡Fanfan es un burro! 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 ¡Fanfan es Despacio, sin prisas Mantengan el saxofón bien alto ¡Con dignidad! En la punta de la nariz Y no en la frente ¡Sin trampas, bigotura! Bajen sin precipitarse Peldaño por peldaño Bigotuda, no está usted en un tobogán Último aviso Como siga haciendo el payaso Se verá privada de sardina fresca Pasemos ahora a la tercera lección de escalas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Y no! ¡Oh, León Júpiter! ¡Se lo he dicho mil veces! ¡Toque papá, mamá! ¡Papá, mamá! ¡Papá con el palillo izquierdo y mamá con el derecho! ¡Vamos allá! ¡Empiece despacito! ¡Papá, mamá! ¡Papá, mamá! ¡Papá, mamá! ¡Papá, mamá! ¡Papá, mamá! ¡Y para llegar al redoble acelere la velocidad! ¡Así eso es! En fin, puede pasar. Olvidémoslo del redoble y volvamos a nuestra lección de ritmo. Señora Leona Birmana, márqueme, por favor, unas medidas de cuatro tiempos haciendo sonar enérgicamente sus platillos y que su hijo, el leoncillo Sinbad, le acompañe tocando el bombo. ¡Levante el mazo bien alto, Sinbad! ¡Hágalo girar en su pata! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Sinbad! ¡Sinbad! ¡Qué torpe! ¡Casi mata usted a la hoca Clotilde dejando escapar su mazo! Lo he hecho a posta. Estas hocas me cargan tocando siempre las mismas notas. ¡No las aguanto! ¡No nos aguante si quiere! ¡Eso nos importa un bledo! ¡Y cuatro notas nos bastan y nos sobran! ¡Es usted un mal compañero, Sinbad! ¡Regrese a su jaula! ¡Se le castiga sin bombo durante tres días! ¡Socorro al asesino que me destroza! ¿Qué le ocurre, Majestad? ¿A qué vienen esos gritos? ¡Otra vez el chimpancé Clocloque se ha balanzado sobre mí aporreando mis teclas con pies y manos! ¡Tanto que mi tercera octava me duele terriblemente! ¡Y mi regrave está completamente desafinado! ¡Oh! ¡Que encierren a ese chimpancé! ¡No quiero volver a verle! ¡Y esas hocas que no dejan de pasar y pasar, dándonos el latazo siempre con sus mismas notas! ¡¿A dónde vamos a parar, Dios mío? ¡¿A dónde?! Pero todo aquello no tenía importancia. Los instrumentos y los animales hacían buenas migas. Pasaron dos meses de trabajo encarnizado. Finalmente, todo el mundo estuvo listo y la caravana dejó el reino de la música para ir al encuentro del señor Bestioli, allá donde viven los hombres. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿No avanzamos? ¿Pasa algo, Piccolo? ¿Tenemos avería? Paciencia, muchachos. El semáforo está rojo. Hay que respetar las señales. El circo estaba hasta la bandera. Era la primera vez que el señor Bestioli lo veía tan lleno. Ignoraba lo que iba a ocurrir, pues Piccolo y Saxo habían decidido darle una sorpresa. Pero ya Piccolo, maravilloso director de orquesta con sudor manrojo, alzaba su batuta para hacer sonar la banda de música. ¡Gracias! 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 Señoras y caballeros, y aquí para empezar al célebre caballo Tiberio con sus cinco hermanos especialistas del cascabel. ¡Gracias! 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 Y a continuación, aplaudamos a las hocas sabias de la señorita Clotilde en su nueva creación, ¡Clarinets Ballet! ¡Gracias! Hacemos observar a nuestro distinguido público, que dichas señoritas utilizan sólo cuatro notas de la escala. No, no. Y fenómeno único en la historia de los mamíferos. Vean ustedes a la señorita Hortensia, la conocida jirafa, en su prodigiosa exhibición de sierra musical. Pero, bueno, tengan la bondad de perdonarnos, señoras y caballeros. Este patoso no es más que el hipopótamo pulmonón, con su helicón insoportable. ¡Silencio, pulmonón! Por favor, Hortensia. Señor hipopótamo, ¿le guste o no? Deje a esta señorita realizar su trabajo. ¡Pulmonón! ¡Horrible pulmonón! Toque su helicón si quiere, pero se lo ruego, modere su entusiasmo. La señorita Hortensia tiene unos nervios muy delicados. ¡Tranquilo pulmonón! ¡Tranquilo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Bravo! Y ahora, el circo bestioli, sin reparar en sacrificios, les ofrece una grandiosa evocación. El joven saxo y sus amigos los elefantes monteros partiendo de caza. ¡Gracias! 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 Y ahora, más difícil todavía, las perritas Lulú y Lili, flautistas del trapecio volante. Y en el suelo, las focas saxofonistas y acróbatas en la escala doble. Observen, señoras y caballeros, que Lulú y Lili trabajan sin manos y sin red. Y para continuar, pista para el chimpancé Cló Cló y sus automovilistas músicos. Únicos artistas capaces de hacer cantar a las bocinas de los coches. ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Atención! ¡Aquí llega el oso Martín, el temible gigante de los cárpatos, con su sensacional número de pandereta, seguido de un no menos sensacional número de xilófono interpretado por su esposa Martinísima en persona. Sincronización Andrea Oroz Y por fin los reyes del Atlas, el león Júpiter y sus cuatro hijos, auténticos virtuosos del trombón. Sincronización Andrea Oroz Al trombón solo, el leoncillo Simba. Sigue en la pandereta el incansable oso Martin. Sincronización Andrea Oroz Al bombo, la señora leona guirmana. Al xilófono, siempre Martinísima. ¡A las trompas Fan Fan y sus hermanos los elefantes! ¡Saluden! 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 ¡Bravo, señores! Nunca se había visto tal espectáculo en la vida del circo. El señor Bestioli paseó mucho tiempo su carpa ya célebre. Y todo ocurrió sencillamente porque un día unos animales fueron conducidos por Pícolo y Saxo al reino de la música y por eso nada más existen todavía en el mundo algunos animales músicos que podemos aplaudir en los circos. Y durante la noche se habla de ello en las jaulas mientras duermen las personas. Un león o un tigre rompe el silencio y el relato empieza siempre de la misma manera. ¿Os acordáis, amigos míos, cuando Pícolo y Saxo nos llevaron al reino de la música? ¡Ah, qué tiempos aquellos! M croquaría M cro49 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 M cro Beverly M finalmente M cro?] M cro50